Mi ciudad. Preguntas y respuestas. ¿A dónde vas? Yo voy al... ¿A dónde vas? Yo voy al banco. ¿A dónde vas? Yo voy al cine. ¿A dónde vas? Yo voy al hospital. ¿A dónde vas? Yo voy al hotel. ¿A dónde vas? Yo voy al parque. ¿A dónde vas? Yo voy al restaurante. ¿A dónde vas? Yo voy al teatro. ¿A dónde vas? Yo voy a la cafetería. ¿A dónde vas? Yo voy a la gasolinera. ¿A dónde vas? Yo voy a la estación de gasolina. ¿A dónde va él? Él va al... Él va al... ¿A dónde va él? Él va a la iglesia. ¿A dónde va él? Él va a la panadería. ¿A dónde va a la panadería. ¿A dónde va él? Él va al gimnasio. ¿A dónde va él? Él va al supermercado. ¿A dónde va él? Él va al motel. ¿A dónde va a la panadería. Él va al museo. ¿A dónde va él? Él va al zoológico. ¿A dónde va él? Él va a la biblioteca. ¿A dónde va él? Él va a la comisaría. ¿A dónde va él? Él va a la estación de bomberos. ¿A dónde va ella? Ella va al... ¿A dónde va ella? Ella va a la farmacia. ¿A dónde va ella? Ella va a la heladería. ¿A dónde va ella? Ella va a la piscina. ¿A dónde va ella? Ella va a la escuela. ¿A dónde va ella? Ella va al estacionamiento. ¿A dónde va ella? Ella va al parqueadero. ¿A dónde va a la florestería? ¿A dónde va ella? Ella va a la estación de policía. ¿A dónde va ella? ¿A dónde va ella? Ella va a la ferretería. ¿A dónde va a la florestería? ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos al... ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos a la oficina del correo. ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos al salón de belleza. ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos a la óptica. ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos a la peluquería. ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos a la tienda de aparatos eléctricos. ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos a la tienda de dulces. ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos a la tienda de juguetes. ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos a la tienda de mascotas. ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos a la tienda de música ¿A dónde van ustedes? Nosotros vamos a la tienda de tarjetas ¿A dónde van ellos? Ellos van al... ¿A dónde van ellos? Ellos van a la tienda de videos ¿A dónde van ellos? Ellos van a la tintorería ¿A dónde van ellos? Ellos van a la zapatería ¿A dónde van ellos? Ellos van al concesionario de autos ¿A dónde van ellos? Ellos van al edificio de oficinas ¿A dónde van ellos? Ellos van al rascacielos ¿A dónde van ellos? Ellos van al tribunal ¿A dónde van ellos? Ellos van a la agencia de viajes ¿A dónde van ellos? Ellos van a la joyería ¿A dónde van ellas? Ellos van al... ¿A dónde van ellas? Ellos van a la lavandería ¿A dónde van ellas? Ellos van a la mezquita ¿A dónde van ellas? Ellos van a la mezquita ¿A dónde van ellas? Ellos van a la playa ¿A dónde van ellas? Ellos van a la sinagoga ¿A dónde van ellas? Ellos van al palacio municipal ¿A dónde van ellas? Ellos van a la alcaldía Vocabulario Mi ciudad